de las operaciones de control de tráfico marítimo en las últimas horas, la Armada Nacional en una operación de interdicción marítima logró la incautación de más de dos toneladas de clorhidrato cocaína. En esta operación participó un avión aeronaval de la Armada Nacional, una patrullera y unidades de guardacostas. La interdicción se dio en aguas del Pacífico colombiano a 35 millas de Boca Amarales, en el Pacífico Nariñense. Este alijo, acuerdo a información de inteligencia, tenía destino los carteles de México. El costo aproximado de este alijo tendría en los mercados internacionales aproximadamente 60 millones de dólares. Con esta incautación, la Fuerza Naval del Pacífico supera las 132 toneladas de clorhidrato cocaína decomisada en lo corrido del año 2020. ¡Gracias!